Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, me encanta de aquí saludándonos de nuevo. Sabemos que tienes ya una estadía permanente en nuestro país. Vienes brindándole a la gente, a las mujeres especialmente, una especie de psicología femenina. Pues sí, mira, sí, efectivamente muy contenta. Gracias a Dios y bueno, a la respuesta tan linda de los peruanos y las peruanas. Seguimos con los círculos de empoderamiento femenino. Esto lo estoy dictando por primera vez en Lima. Ya no es el coach empresarial que sigo haciendo en forma privada, sino talleres abiertos, incluso algunas fechas gratuitas para mujeres. Porque, como te comentaba, siempre es importante que las mujeres rescatemos nuestra autoestima, rescatemos en el día a día, como bien dices, este sistema de no caer en el caos, ¿no? De querer ser mujeres profesionales exitosas, mamás excelentes, esposas excelentes, amas de casa perfectas, amigas, todo lo gancho, acabamos cansadas, gastadas, y a veces con un poco hasta problemas de salud física y emocional, por tanto estrés. Y esto es algo que tengo ya 18 años dictando estos temas, pero aquí en Lima por primera vez, ahora en septiembre, vamos a estar haciendo círculos de empoderamiento femenino, que efectivamente abordamos temas de autoestima, de liderazgo, pero también de mucho equilibrio. O sea, es como unos clases o unos módulos en los que les recapitulo con las chicas, con las mujeres de toda edad, cómo podemos equilibrar el ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito de pareja y nuestros diferentes roles. Porque con eso que somos plurifuncionales, pues está bien, pero a veces también nos volvemos pluriemocionales, y entonces acabamos agotadísimas con algo que estuve comentando por ahí y llamó mucho la atención, que es este síndrome de la mujer maravilla, miren, que las mujeres del siglo XXI, ah, cómo los ha dado por padecer. ¿Cómo encuentras a la mujer peruana? Claro, híjole, qué bonita pregunta. Mira, me fascina que son mujeres guerreras, entronas, súper chameadoras, full responsables, sacan adelante a los hijos, a veces con marido, sin marido, o a pesar del marido, y de todas maneras nos sacan adelante, pero un poquito en el tema de la independencia emocional, como dicen aquí, a veces como que todavía no se la creen, ¿no? Si el novio, el flaco, el marido les dice, oye, amaneciste fea, un poquito más así, menos así, uy, se me bajonean todas. Entonces ahí es donde hay que trabajar, de lo que realmente es decir, espérame, tu valía depende de ti, no de lo que tu pareja te diga o no, o de lo que la sociedad te diga o no. Entonces la encuentro súper lista para crecer, con muchas ganas de aprender y a punto de empoderarse, porque la parte económica ya lo hicieron, solo les falta un poquito en la parte emocional. Ahí es donde trabajamos el círculo de empoderamiento femenino, como decirles, oye, flaca, pues tú, como dicen aquí, tú misma eres, y no importa si estás con pareja, o si no tienes pareja, o si sientes que siempre te va mal en eso, es porque de repente tenemos muchos prejuicios y muchas creencias autolimitantes como género, como mujeres, porque hemos crecido en sociedades, que hay que decirlo, todavía un poquito machistas, donde todavía no se tiene tanta igualdad. Y eso es lo que nos hace confrontarnos entre que soy súper exitosa en la chamba, soy trometodo, pero en mi parte afectiva siento que todavía no, no hay esa plenitud, o esa decisión de decir, bueno, por últimas, ¿por qué tengo que casarme como último fin en la vida? Esa es una de las formas de realizarme, pero hay otras, ¿no? Como tantas mujeres que ahora deciden si quieren o no ser mamás, si quieren o no casarse, si quieren o no asumir el rol tradicional de casa, o si quieren hacer otra cosa con su vida. Y no está mal, es como decirles, oye, preciosa, tú estás completa, ¿no? Tengas o no pareja, tú eres en sí misma un ser completo. Y qué bueno que hay una pareja que nos considere, que nos enriquezca, que nos complemente, pero no como algo necesario para sentir que somos mujeres. La felicidad es personal, Miriam. O sea, la felicidad es una decisión personal, es una responsabilidad de cada quien. O sea, no le puedes endosar a alguien tu felicidad, porque ahí es donde perdemos, sobre todo las mujeres, porque somos más emotivas, y decimos, híjole, todo está lindo, pero si mi enamorado fuera más así, o fuera menos así, o si mi marido cambiara, o si tuviera un marido porque no tengo, entonces ahí es donde nosotras mismas nos sentimos como incompletas. Tenemos que aprender a ser mujeres, es decir, personas completas. No importa si hay una pareja, porque mira, cuando empezamos a encontrar o a buscar pareja, sin estar nosotras primero plenas con nuestra vida, obviamente vamos a atraer personas que no van a ser del todo positivas o enriquecedoras para nuestra vida. Es decir, como se dice mi país vulgarmente, eso de, pues, peor es nada, no, flaca, tú no estás por un peor es nada, tú estás para mejor todo yo, me siento feliz, me siento plena, hago mis proyectos personales, me siento realizada, y por supuesto que llegue la pareja, pero la pareja adecuada para mí, a mi altura, que me respete, que me valore, que no me quiera ver metida en un rincón y tú no hables porque eres mujer, sino al contrario, que se sienta orgulloso sin cara de toda esa mujer. Como yo digo en los mandamientos de la cabrona, no solo es para mujeres, es para hombres y mujeres. Los hombres tienen que aprender que ahora tienen mujeres más completas, pero también más independientes, y eso no tiene por qué asustar a un hombre. Un santo varón que de verdad se precia de ser muy hombre, no se va a sentir amedrentado porque su mujer gana plata o tiene éxito en su carrera, o por qué no, a veces puede ser hasta ocupar posiciones más altas o ganar más dinero, y eso no le resta valor como hombre. Porque la verdadera mujer alfa, la que ya encontró su sitio en la vida y su plenitud, ya no se fija tanto en eso. Es decir, está buscando un compañero de igual a igual, pero no alguien que venga a salvarle la vida. O sea, las mujeres ya tenemos que entender que el rollo de que venga alguien para que me rescate y me mantenga y toda mi vida dependa de que el otro charlé ya no es así, pues, ¿no? En primer lugar, por la situación económica que cada vez es más competitiva. En segundo lugar, porque cuando yo gano mi propio dinero como mujer, entonces tengo más opciones, tengo más libertad de decidir qué aguanto y qué no aguanto, porque no estoy en la relación, porque, híjole, no me gusta cómo me trata o hay hasta violencia, pero pues no de qué vivo. Esa es la parte que yo me refiero con que es bien importante que la mujer rescate su independencia para decidir si se queda en una relación, pero por convicción, no por necesidad o por desespero. ¿Y cómo se trabaja en el plano de que de repente la mujer que está ahí en la casa tiene ganas de salir adelante, pero tiene al esposo que no le permite por un tema de machismo, por un tema de egoísmo? ¿Se tienen que trabajar ahí los dos? Cuando una mujer tiene una autoestima sana, pues no necesita permiso de alguien, necesita saber negociar con su pareja, necesita tomar acuerdos, pero también estamos un varón con una sana autoestima porque la verdad, mirar, un hombre con buena autoestima no es machista. O sea, un hombre que de verdad tiene una autoestima saludable, una inteligencia emocional y una madurez como persona difícilmente se va a seguir aferrando a los esquemas machistas. Lo que pasa muchas veces en las sociedades ciudadanas americanas es que, y en general, no nada más aquí pasa, en México igual y en muchas partes del mundo, es que a veces una mujer viene con un poquito de problemas de autoestima, se hace pareja con un hombre que también trae problemas de autoestima y entonces es una decodependencia pero bien chida. Una codependencia en la que en vez de ayudarse a salir están como que a ver cómo nos bajoneamos el uno al otro. Entonces, él la limita en cuanto a que no trabajes porque van a pensar que no soy suficiente hombre para mantenerte y qué van a decir, qué sé yo, o porque en el fondo tiene miedo que si recuperas independencia económica pues ya no le aguante tantas cosas. Y una mujer que dice, pucha, y de veras no la hago. Pero si te fijas, cuando los dos trabajan en su autoestima y en su madurez como personas a los seres humanos, al contrario, es oye flaca, ¿qué hay que hacer? O sea, dale, te motivo, te ayudo, quieres poner tu tienda, órale, yo te echo la mano o te doy libertad para que lo hagas o yo me organizo aquí en la casa un poquito más para que tú puedas ir y venir. Son negociaciones siempre, Miriam, la pareja siempre tiene que haber acuerdos de ese tipo, pero si te afino la pregunta o la respuesta es cuando un hombre de verdad tiene buen autoestima, no va a seguir siendo tan machista porque va a entender que esa mujer está con él porque lo quiere o revisará, bueno, me vas a dejar o no me vas a dejar pero no es por el tema de la malnutrición económica sino porque de por sí ya está teniendo pues a lo mejor una serie de tratos que la señora ya no quiere seguir. Un hombre inmaduro, un hombre inseguro es un hombre machista porque hay que ser muy hombre, de verdad, muy hombre para sentir confianza en lo que uno es, en lo que uno tiene como caballero, como varón y saber que esa mujer se va a quedar con nosotros por nuestra valía no porque nadie más la puede ver no porque nadie más tiene acceso a ella porque también como dices las mujeres latinas somos muy guapas pero también somos muy fiales y muy leales y cuando nos entregamos nos entregamos con todo yo no creo que porque de repente después de 5 o 7 años de matrimonio la flaca decidió salir a trabajar y a la primera semana se va a meter con alguien de la oficina o sea, no es así y tú estás de acuerdo con mujer que no somos así pero si ya la señora trae 5 o 7 años de maltrato de humillaciones de situaciones incómodas bueno vaya o no trabajar eventualmente lo va a dejar ¿cómo es tu monólogo el que pronto va a estar aquí en Palco Restobar? ¿de qué trata? ¿puedes contarle al público? claro que sí encantada mira este monólogo es un muy muy divertido stand-up muy actual en el que precisamente hablo de una manera muy chistosa muy amena más de risa como es en el Perú de las diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer porque estas diferencias por supuesto hacen que nosotras pensemos y sintamos diferente que los hombres y los hombres van a entender por qué somos así a veces tan complicaditas tan latositas tan así tan demandantes y nosotras vamos a entender por qué ellos son tan prácticos tan fríos que a veces decimos que insensible no preciosa no es insensible es que ese santo varón procesa diferentes sus emociones no nos quieren de la misma manera o sea el amor del hombre se expresa diferente hacia la mujer de como nosotras expresamos nuestro amor a un hombre y nosotros a veces sufrimos porque queremos que sean como muy femeninos en su forma de amarlos o sea queremos que sean detallistas que traigan flores que sean caballerosos que sean amorosos super tiernos besucones apapachadores pero el varón por fisio no por a ver el varón por estructura cerebral no es así o sea su neurofisiología no es así ellos son prácticos ellos nos apoyan a sufrir o sea queremos platicar todo el problema con detalle y todo y entonces nos sentimos frustrados cuando te dicen bueno ya pero resuélvalo ¿no? y tú te quedas así es que uno también es que hay que entender que ellos siempre que tú te acertes en un problema ellos van a entender desde su psique que lo que estás haciendo es acercándote a pedir una solución no nada más a desahogarte y como es un montón mira por ejemplo nosotros tenemos de 10 mil a 14 mil palabras diarias son un montón los hombres tienen los hombres tienen de 2 mil a 4 mil ¿cómo consideras que vamos a estar plática, 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 plática se les acaban las palabras pues se desesperan entonces de repente dices pero ¿por qué? ¿por qué no platicas? porque para platicar para conversar horas y horas no hay más que una mujer con otra mujer para hablar con un hombre ese varón dice lo preciso conciso resúmele al grano y va a estar feliz entonces en el monólogo hago una entrega de 10 mandamientos que es el decálogo de la mujer alfa o el decálogo para ser una nueva mujer alfa empoderada que aprende a conseguir lo que quiere que se divierte que es plena y que ya entendió cómo es con los hombres y durante los 10 mandamientos o los decálogos en cada uno voy dando tips consejos y orientaciones pero súper divertidas o sea cómo mejorar tu relación a partir de entender por ejemplo que si él habla menos pues no puedes pedir que te platique como tú platicas o que si él ve menos porque los hombres tienen mucho menos bastones en los ojos y ven menos detallitos pues cómo vas a querer que él sepa distinguir tu chalina rosa de la jaspeadita no esos detalles los vemos nosotras o va al salón de belleza y llega la flaca toda regia toda feliz ¿qué me ves de nuevo? pues el pobre hombre se queda así nada o sea y nosotros nos sentimos ¿no? ay tú nunca te fijas es que no se fija es que yo me les digo flacas no se enojen es que no quieres porque los hombres no pueden ver los pequeños detalles pero sí pueden ver ese detallazo cuando pasa una flaca bien exuberante y ahí sí se le van los ojos eso sí pueden ver es que los hombres bueno la vista es bien natural eso es la verdad y los hombres por naturaleza son así como alegres pues ellos por naturaleza necesitan sentir que las pueden con todas y que conquistan y que hacen pero eso es un tema que es cultural porque a ver ¿para qué me voy a molestar yo como mujer si el otro voltea y ve a una chava? el que voltea a verla no significa que ya va a ir con ella la va a acostar se va no ahí es un poquito la seguridad obviamente con su debido respeto o sea ya no estoy diciendo que le permitas o que no te molestes si encima de que la ve se le queda viendo se le queda así como exorcista y encima le quiere hablar bueno ya eso es otra cosa pero que la voltea a ver bueno también nosotros lo hacemos lo que pasa es que a nosotros no se da cuenta porque nosotros sí tenemos visión periférica si volteamos tenemos ese rojito y el otro no se enteró por favor dile al público cómo te encuentran a dónde pueden ir cuéntales cómo va tu seminario a dónde se tiene muchas gracias mira tengo ahorita dos talleres gratuitos que me va a encantar compartir con todo su público el 23 de septiembre y el 30 de septiembre voy a estar dictando círculo de emporamiento femenino voy a tratar el tema de síndrome de la mujer maravilla y cómo evitarlo cómo corregirlo y voy a tratar el tema de lenguaje corporal y PNL programación neurolingüística entonces chicas voy a enseñar cómo puedes detectar si un hombre te está mintiendo qué tal nada más por lo que dice su cuerpo porque hombres y mujeres hablamos con el cuerpo pero hay ciertos tips súper certeros para que tú te des cuenta si ese flaco te está echando mentiras o te está diciendo la verdad esos dos talleres son gratuitos pueden llamarme al teléfono 241-1088 y al 732-3303 ahí encantadísima los atendemos los talleres son gratuitos así que pues todas las flacas bienvenidas es solo para mujeres sorry chicos al rato dicto para hombres y bueno en el facebook la Castela Castro Varela mi fanpage y pues yo feliz los espero 23 y 30 de septiembre en esos talleres gratis para que aprendan qué es empoderarse y también en Palco Restovar en Palco Restovar claro con el show de la cabrona que también es un mate de risa como bien dices voy a estar todos los miércoles en Palco Restovar a partir del 10 de septiembre todos los miércoles de septiembre vamos a estar en Palco Restovar ahí en Los Olivos vamos a estar en Palco Restovar